Y el dirigente PLDista Danilo Díaz y el ex vicepresidente de la República Rafael Alburquerque tienen posiciones encontradas sobre la disposición del Tribunal Superior Electoral que permite al expresidente Leonel Fernández postularse por otra organización política diferente al PLD. Segundo, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. En cambio, Alburquerque entiende que el Tribunal Electoral hizo prevalecer un derecho fundamental. Lo que acoja el espíritu de la ley, lo que los legisladores todos y la sociedad política presionó para hacerlo porque nadie puede estar por encima de la ley y además el que perdió, perdió. Las altas cortes, en este caso el Tribunal Superior Electoral por un lado y el Tribunal Constitucional por otro han entendido que esas normas no son conformes a la Constitución de la República y que la Constitución en la ley de leyes y toda ley adjetiva aprobada por el Congreso Nacional tienen necesariamente que someterse a lo que establezca la Constitución. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo varios recursos que procuran impedir la participación del exmandatario en el próximo certamen electoral.